Finalmente, ha llegado la hora para poder averiguar lo que sucederá en el capítulo 64 del manga de Dragon Ball Super, pues tras lo ocurrido en el número pasado, solo es cuestión de días para que las expectativas sobre lo que sucederá con Goku y su aparente última batalla en contra de Moro, finalmente sean cumplidas. Pues ahora, Goku tendrá solamente una opción para lograr superar esa barrera de sus límites y vencer de una buena vez a este gran devorador de mundos. Y todo esto viene gracias a los mensuales y ya acostumbrados primeros borradores del manga que han sido revelados, dejándonos ver lo que podría ser una gran evolución para el Saiyajin en todo sentido. El patrullero galáctico Son Goku. Este es el título del nuevo capítulo, el cual nos mostrará la gran batalla final de este arco, con un Goku derrotado tras no solo perder físicamente, sino también con el sacrificio de un maestro y amigo para poder proteger el universo. Y es ahí donde Goku tomará finalmente un momento para reflexionar esa última lección que le dejaría a Merus al Saiyajin. Mientras los patrulleros sentirían una gran pérdida, Jaco se cuestionaría a él y a Goku sobre la desaparición repentina de Merus. Es ahí donde Goku en un momento de rabia apriza sus puños para posteriormente descansar su cuerpo en una señal de calma tras todo lo ocurrido. Bills y Whis estarían presenciando todo esto, detonando a las palabras del ángel, donde mencionaría que este es el momento en el que Goku tendrá que controlar dichas emociones para poder dominar la doctrina egoísta por completo, manteniéndose en calma y sereno, para que así su mente y su cuerpo se unan dejando de lado cualquier emoción que no sea vital para esta técnica divina. Goku mencionaría que tanto Vegeta, Dende y por supuesto Merus lo habían salvado, solo que no con ese motivo, sino el de salvar el universo, preguntándole a Jaco sobre su motivación para unirse a la patrulla galáctica, siendo el motivo sus geniales uniformes, pero más importante, para preservar la paz en la galaxia. Una respuesta con las mismas palabras que Merus mencionó en su momento, proteger al universo de todo mal. Es ahí donde Moro se levanta y cuestiona sobre el paradero de Merus y cómo es que éste logró vencerlo con una técnica desconocida. Goku respondería que ahora que Merus se ha ido, él es el único que puede vencerlo de una vez por todas, pues ahora él ha heredado la voluntad del ángel Merus, la voluntad de preservar la paz y el bienestar de la galaxia. Y es ahí donde concluyen estas primeras siete páginas del manga, a la espera de la salida completa y oficial de éste, el 18 de septiembre, donde podremos conocer qué sigue con esta gran batalla y por supuesto, qué sucederá con Vegeta y los guerreros ahora que han sido curados, pero aún más importante, si es que Goku no solamente logrará despertar el ultra instinto por completo, sino si es que este es el momento donde logrará dominarlo finalmente. Sin duda un capítulo increíble que nos mostrará algo que jamás pensaríamos que sucedería, un gran cambio en la personalidad y mentalidad del Saiyajin, ahora con la misión de salvaguardar la paz y la galaxia, dándole un vuelco total a lo que había establecido Toriyama durante toda su historia, dando paso así a lo que podría ser una gran evolución para Goku, dando el salto de un alumno con ambiciones egocéntricas para poder convertirse en este maestro por completo, un maestro de las artes marciales, que ha aprendido todo de sus antiguos maestros y por supuesto, por lo que ha aprendido por parte de Merus. Un capítulo que ahora más que nunca, no nos podemos perder dentro de unos días y que estaremos analizando aquí en este canal. Y dime, qué crees que sucederá en este imperdible capítulo, comenta que yo con gusto lo leeré. Muchas gracias por ver este video, recuerda que puedes compartirlo para que más personas lo vean y la espera por este número sea aún más grande. Además de regalarme un like si te gustó el video, y por qué no, suscríbete para que no te pierdas ningún video sobre el mundo de Dragon Ball. Nos escuchamos en otro video. Adiós. Adiós.